Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Ahora, al verlo, se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que lindo este Evangelio y hoy en este domingo en que celebramos la ascensión del Señor a los cielos. Estas lecturas del día de hoy nos invitan a asumir nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos, según esta teología de Lucas, porque Lucas es el único evangelista que nos habla de la ascensión de Jesús al cielo. Está haciendo un camino muy interesante porque la teología de Lucas se divide en tres partes esenciales. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo de Dios Espíritu Santo. Padre creador, Hijo redentor y Espíritu Santo vivificador o santificador. La primera, la creación. La segunda, la redención a través de la cruz, muerte y resurrección. Y la tercera persona, que es la fuerza del Espíritu Santo, es la comunidad. Pero, justamente, ¿cuál es el sentido de la ascensión, queridos hermanos? Y la ascensión quiere decirnos, y quiere enseñarnos, Lucas, junto al Dios, a la diestra, a la derecha del Padre. Quiere decir, vuelvo a retomar el poder y la fuerza de Dios, el Dios de los cielos. Pero, aquí en la tierra, paz a los hombres, de buena voluntad. Vais dice, justamente quiere decir esto. Como yo voy haciendo al cielo, ahora los que quedan en la tierra son ustedes. Gente de buena voluntad, gente que han aprendido, gente que han escuchado. ¿Cuál es el Evangelio, la buena noticia? Ese es el significado de la ascensión, queridos hermanos. Jesús que sube al cielo nuevamente para decirnos a nosotros, La primera lectura, justamente, nos habla de esto. Entonces, en cuanto que ellos, dice que quedan allí reunidos, quedan allí esperando la venida del Espíritu Santo, Entonces, llega el momento, sobre todo en el versículo 11 ya. En el versículo 11, el Señor respondió, No le corresponde a ustedes conocerse. Porque, acuérdense, cuando Dios va a venir a redimir a la caída, Esa felicidad del mesianismo que estamos esperando. Y si el malo Jesús le responde directamente, No me toca a mí, le dice, no me toca a mí. No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento En que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la parte que completa. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Pero, butágena. Ah, ese les va a enseñar y les va a decir lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que recordar. Y serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaría. Y después de decir esto, y aquí viene lo esencial de nuestra fiesta del día de hoy, de la Ascensión, dicho esto, Los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Una nube los ocultó de la vista de ellos. Pero lo más lindo es que ellos se quedan mirando al cielo. Jesús iba subiendo y mientras iba subiendo, dice que dos hombres vestidos de blanco se le acercaron y le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Qué pregunta retórica más interesante. La Ascensión es para darnos a entender. Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que siguen mirando, que se les ha quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Eso, vendrá de la misma manera que ustedes lo han visto partir. Y esa es la fuerza del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia, en una síntesis fenomenal de la vida cristiana, nos presentan con una hermosa frase, ¿verdad? Que vale la pena meditar y para hacer toda una catequesis. Jesús nace para morir en Belén. Muere en el Calvario para resucitar. Resucita del sepulcro para subir al cielo. Ascensión, ya se le va a la Iglesia. Sube al cielo, a la derecha del Padre, para enviar al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo para vivificar la comunidad, para que nosotros seamos los altercrisis. Nosotros vamos a ser la iglesia que queremos. Nosotros vamos a ser yo papá, yo mamá, yo hermano, yo sacerdote. Nosotros vamos a ser nuestra familia. Nosotros vamos a ser que la vida de Dios y el reino de Dios se haga realidad en medio de nosotros. Por eso, yo me voy. Pero se quedan ustedes con la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea.